Un andamio cayó en una estación de la línea A, precisamente en Acoite. Exactamente, esto ocurría, allí estamos viendo las imágenes. Cayó allí a la salida de la estación del barrio porteño de Caballito, en Acoite. Una mujer de 50 años, un hombre de 53 y un adolescente de 16 años sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital Durán. Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, una mujer de 50 años resultó con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una chica de 16 años tuvo un traumatismo leve en el hombro, al igual que este hombre de 53. Todos los heridos fueron derivados al hospital Durán y debido a este incidente, la entrada del subte estaba cerrada este miércoles por la noche, allí con el paso bloqueado. Así que se está investigando cómo, de qué manera pudo haber caído este andamio sobre esta estación, en lo que pudo haber sido una tragedia, Flor. Sí, totalmente. Una zona muy transitada además, Acoite y Rivadavia. Realmente hay mucha gente durante todo el día y la noche también es muy transitada y estaban justamente arreglando una de las galerías que está en la boca del subte y esto es lo que ocurrió. Este es el andamio que vemos claramente cómo ha caído sobre la estación del subte, sobre la salida.